¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se dejaron vencer, y cuanto más le mentían, más aguante le ponían. Y aunque no las pudieron pintar, en las paredes del claustro quedaron grabadas a fuego las líneas del manifiesto. El llamado liminar, que floreció como un sueño y convirtiéndose en un río atravesó la Argentina, también América toda, la gringa y la latina. Si hasta 50 años después, del otro lado del mar la tomaron por bandera los muchachos más rebeldes de un mayo primaveral de la Francia conservadora que pronto iba a cambiar. El barrio principal, el barrio latino. Mientras aquí se lograban 5 cambios para siempre, con los que hoy convivimos y no vamos a renunciar, te los voy a recordar, por si te andás a olvidar. Co-gobierno, autonomía, concurso de antecedentes, cátedras paralelas de absoluta libertad y extensión universitaria para que el conocimiento llegue a toda la sociedad. 100 años pasaron, y en ese tiempo mil cosas, pero siempre hay una lucha que algunos deciden dar, para con sueños cambiar y que la vida sea justa, o por lo menos un poco, un poquito más. Y otra vez en los 60, los estudiantes de acá, como los de la Reforma, Metagoma y Barricada, dijeron basta de prepo al atropello militar, dejando como legado el glorioso Cordobazo, como el primer cachetazo a la infame dictadura. Y en el mundo llegó el hombre a la luna, para que el 20 de julio te juntes con tus amigos y los puedas abrazar. El mundo siguió de locos, con muros, guerras y paz. En ese mundo de locos, algunos muros y hombres cayeron por peso propio en nombre de la libertad. Y se cayeron las torres, y en nombre de una tal paz hicieron algunas guerras porque nunca están de más. Y se caen las mujeres peleando por la igualdad, y parece una locura que hasta el 51 ni las dejaban votar. La ley que consagra nuestros derechos cívicos. Fuimos campeones del mundo mientras parecía que nada pasaba acá. Nos mandaron a la guerra y volvimos a pelear. Caímos, nos levantamos, nos volvieron a golpear. Conocimos los laureles y algo de la libertad. Se aflojaron unas piernas, pero supimos pegar. Defendimos la memoria y entre pañuelo y pañuelo no la vamos a soltar. Pero lo más importante es no permitir olvidar que los derechos y las luchas que nos legaron de atrás se defienden cada día. Porque aunque parezcan eternos, siempre los pueden robar. Hay luchas que ya nos dimos y muchas más para dar. Defendamos el libre acceso a nuestra universidad. El boleto educativo y su gratuidad. Las becas y los sueños. El amor y la diversidad. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Decía Deodoro Roca en el manifiesto liminar. Mientras yo solo les digo. Bienvenidos este año a nuestra universidad. En el que Córdoba añora el despertar de la idea más hermosa que ha nacido en esta tierra. Acerca de la libertad. Acerca de la libertad.